El Banco de la República pone en circulación billetes de 5.000 pesos con una nueva señal para invidentes. El billete de 5.000 pesos incorpora ahora en el costado izquierdo y en alto relieve una señal adicional que corresponde al número 5 en el sistema Braille. El billete tiene el mismo diseño de idénticas características generales y dispositivos de seguridad de la edición anterior. Aun cuando todas las denominaciones de los actuales billetes en circulación cuentan con señales para invidentes se adiciona una nueva en sistema Braille en el billete de 5.000 pesos para facilitar aún más la identificación. El Banco de la República informó que se encuentra en circulación una adición de 100 millones de billetes de 5.000 pesos con una nueva señal de identificación. Actualmente los únicos billetes que cuentan con el sistema Braille son los de 50.000 pesos que tienen las cifras 50 en la parte inferior del anverso junto al número serial del billete. El de 2.000 que incorpora en el costado izquierdo y en alto relieve la señal que corresponde al número 2 en el sistema Braille. Y ahora lo tiene también el de 5.000. El Banco de la República estará actualizando paulatinamente el resto de la familia de billetes con el sistema Braille.